¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Jess Carter y hoy os enseño a hacer este delicioso cheesecake de chocolate sin horno con solo 3 ingredientes. Como siempre, os dejaré la lista con los ingredientes tanto en pantalla como en la cajita de información. ¡Empezamos! Lo primero que haremos será poner 150 gramos de chocolate negro o chocolate con leche en un bol apto para microondas y lo calentaremos durante 1 minuto y 45 segundos. Ahora acabaremos de derretirlo mezclando con una cuchara. Por otro lado, en un bol más grande pondremos 3 huevos y los batiremos. Seguidamente añadiremos el queso crema y volveremos a batir hasta que se integre por completo. Por último, agregaremos el chocolate derretido y mezclaremos para que se reparta por toda la mezcla. Si te gustan los postres bien dulces, te recomiendo que le añadas algo de azúcar en este momento. Una vez tengamos una mezcla homogénea, la pasaremos a un molde. Yo usé un molde de silicona de 15 cm de diámetro. Y ya podemos meterlo en el airfryer. Yo siempre utilizo este airfryer tipo mini horno de Houseweed. Me encanta porque tiene 5 veces más capacidad que un airfryer convencional. Primero lo pondremos a 170 grados durante 10 minutos. Como veis, este airfryer tiene una pantalla táctil súper intuitiva, que es perfecta para principiantes en la cocina. Es de 1600 vatios y también tiene la opción de ventilador. Una vez haya pasado este tiempo, pondremos otros 10 minutos, pero esta vez a 160 grados. Para comprobar si está bien hecho, meteremos un palillo de madera. Para comprobar si está bien hecho, meteremos un palillo de madera. Este debería salir limpio. Y ya tenemos nuestro cheesecake de chocolate listo. Ahora solo falta desmoldarlo, dejarlo enfriar unos minutos y decorarlo al gusto. Yo le puse chocolate derretido por encima y algunas frambuesas. ¿Qué os parece? Si te gustan los postres de chocolate, te prometo que te va a encantar. Si te animas a hacer este cheesecake en airfryer, explícame en la cajita de comentarios qué tal te ha quedado. Y si quieres seguir aprendiendo a hacer postres fáciles y rápidos, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!